¡Odió a Chano! Me gusta mucho la actitud de Sigi porque a mí me gusta. Me parece como que Susana su debilidad. Hemos hecho una V de Vendetta con Ana. Me he llevado un pedazo de bubarrazo increíble, pero aquí estoy, sigo viva y volvería a repetir. Es un poco rollo Pasión de Gavilanes, así recogiendo patatas. ¿Quién es ese hombre? ¡Qué guapa! Oye, no, a ver. O sea, a ver, me has hecho uno. Buenos días. ¿Qué nos días quieres? Oye, ¿fue de las dos? Somos bastante cabronas porque no la queremos quitar de media, así que a putearla en la novata y le toca pringar por todos los lados. ¡Y que te voy a montar a ti! ¡Arre, muro! ¡Arre! Eres un tío de puta madre, ¿sabes? Así que no vas a tener pa' lo que sea y que no te rayes o no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!